¿Puede sobrevivir 100 días en un apocalipsis de Enderman? En lo más profundo de Lend vivía el rey Enderman. Su reinado tiene que acabar. No todos los Enderman son malos. Salvar a los buenos, derrotar al rey. ¿Y cómo lo hago suelta? De derecho. A ver, muévete. Esto es lo que yo veía. Tiene un pollo en la cabeza, Lía. Día número 1. Comenzó otro nuevo apocalipsis y esta vez de Enderman había que tener mucho cuidado. Y lo primero que hice fue picar y conseguir madera. ¿Pues para qué? Pues para nuestras herramientas principales. Nuestra misión principal va a ser encontrar el poblado de los Enderman buenos. Exactamente, chicos. Habéis escuchado bien. El poblado de los Enderman buenos y derrotar al rey Enderman. Ya que con su tiranía está obligando a todos los Enderman a ser malos sin que ellos quieran. Y tenemos que liberar a los que sean buenos y acabar con los malos. Después de esto vi que había piedra muy cerquita nuestra. Así que decidí picarla toda para hacerme el primer hornito. ¿Y qué más? Pues rápidamente y antes de que penséis ¿qué me voy a hacer el hacha? No, no, no. Esta vez voy a hacerme los escudos ya que van a ser fundamentales y los vamos a necesitar muy pronto en esta aventura. Porque las peleas van a llegar prácticamente casi que ya, chicos. Decidí crear un escudo para mí, otro para Lía. Y después de esto me creé mi hacha de piedra para poder defenderme. Eso sí, no tenía palo así que tuve que crear más, no hay problema. ¿Y sabéis lo que se me olvidó crear? Un piquito de piedra para picar las cosas más rápido, madre mía. Después Lía me dijo que había una casa cerca de donde estábamos y decidimos ir a investigar. Y eran diferentes tipos de Enderman ya que aquí hay muchos tipos diferentes, no solo están los normales. Decidí acercarme y parecer que a primera vista eran completamente inofensivos. Y mirándolos bien la verdad que eran muy bonitos pero cuando me acerqué descubrimos que había otro que no era tan pacífico como los que estaban dentro de la casa. Y este Enderman era un Enderman enviado por el rey de todos los Enderman a controlar a los que son buenos e intentar convertirlos en malos. Es decir, teníamos que rescatar a estos dos Enderman que, míralos ahí, cada uno encima de su camita. Sin hacer daño a nadie, encima me tradeaban cosas, eran los mejores Enderman que se ha visto. Y apareció otro de repente corriendo a por mí, había que tener mucho cuidado. Quitaban mucha vida, no teníamos armadura. Así que había que ir poquito a poquito golpeándolos. Y recordad que tampoco sin armadura y con las armas principales pues quitábamos muy, muy poquito. Pero por suerte parece que estaban medio bugueados y conseguimos derrotar al primero. Y el segundo fue todavía mucho más fácil porque ni siquiera podía moverse de debajo del árbol. Claro, eres tan grande amigo Enderman pues que prácticamente te has quedado pillado con las hojas del árbol. Y soltaron esos cuernos de Enderman que la verdad es que nunca le dimos un uso. Pero bueno, después de esto y explorándome encontramos una cueva en la que había carbón. Nuestro primer carbón. Al principio parecía muy sencillo pero se volvió algo complicado coger ese carbón. Lo primero que encontré fue otro tipo diferente de Enderman. Decidí meterme poco a poco ya que no sabía si era bueno o era malo. Y parece ser que venía con una espada en la mano. Cuidado, será bueno, será malo. Voy a protegerme y... No, es malo. Y además utilizó su as en la manga que era envenenarme. Eso sí. Hacían unos ruidos muy, muy extraños. Los como... Son bastante extraños. Así que, bien chicos, el objetivo es picar el carbón. Pero adivinad quién no me dejó. Un señor esqueletillo. Claro que sí. Me dijo, no mapache, tú no vas a picar ese carbón que hay aquí. Así que decidí hacerme un muro de contención. Pero ese esqueleto era demasiado inteligente. Y subió. Pero ahí tenía alía. Eso sí. Teníamos que tener mucho cuidado porque realmente fijaros la vida que tenía después de esas peleas contra los primeros Enderman. Luego el Enderman chiquito con la espada y ahora contra este esqueleto. Pero conseguimos derrotarlo a todos sin problema alguno. Y aquí ya por fin pude picar el carbón. ¿Mereció la pena arriesgarnos tanto simplemente por tres menas de carbón? No lo sé. Te lo dejo que tú pienses y elija lo que quieras. Dímelo en los comentarios. ¿Merece la pena el carbón? ¿Merece haberlo arriesgado tanto por el carbón? Espero tu comentario. Y se hizo de noche. Así pasamos el primer día. El día número dos fue un día mucho más tranquilo. Ya que lo primero que hicimos fue el tema de la comida. Porque teníamos cero patateros. Así que decidimos hacer un ahumador para cocinarla mucho más rápido. Ya que el día desde primera hora de la mañana había estado consiguiendo un poco de carne para que pudiéramos comer. Y después de esto pues lo que hice fue cocinarla y obviamente comer. Merece ordené también un poco mi inventario ya que me gusta tenerlo ordenado. Y encontramos más carbón y pues obviamente lo piqué, mapache, con el hacha. No, no me seas tonto. Eso sí. Como os dije se me había olvidado crearme el pico de piedra. Y decía, oye, ¿por qué pico las cosas tan lentas? Pues mapache, ¿por qué no te has hecho el pico de piedra? Háztelo ya por fin de una vez. Genial, un aplauso para mapache. Bien. Del día número tres al día número seis nos dedicamos a encontrar el poblado de los Enderman buenos. Aunque por el camino no encontramos algo mucho más chiquito. Un Enderman vagabundo. Chicos, un Enderman vagabundo. En el camino también encontramos una casa de un Enderman bueno rodeada por los esbirros del rey Enderman. Y no podíamos dejar pasar la oportunidad de salvar al pequeño Enderman que estaba encerrado en la casa. Y para ello debíamos de derrotar otra vez a estos golem Enderman que la verdad golpean bastante duro, son bastante fuertes. No lo voy a negar, pero como he dicho, tenemos que rescatar a cada uno de los Enderman buenos que haya en este mundo. Igual si hace falta enfrentarnos a todos estos Enderman malos, lo haremos con tal de dar golpe. ¿Habéis visto cómo me ha lanzado por los aires, chicos? Os dije que eran fuertes, pero no pasa nada porque nosotros los somos más. Ahora vamos a ir a ver qué tal está el pequeño Enderman dentro de su casita. Y cuando entramos vimos que este pequeño Enderman estaba bien encerrado. Era un Enderman que creaba pociones, un Enderman mago. Y de repente el otro Enderman golem se fijó en Lía y tuve que salir a ayudarla. Ya que utilizamos la estrategia de ella se defiende todo el rato con el escudo. Y yo golpeo a los Enderman sin parar hasta que por fin conseguí derrotarlo. Madre mía, cómo aguantan estos bichos. Enderman chiquito, Enderman pocioncero, estás ya a salvo. Ya no hay ningún Enderman malo fuera. Eres libre, estás a salvo. Y sí, en el camino me llevé una vaca. Cogí una vaca en brazos. Eso no lo esperabais, ¿eh, gente? Pues sí que lo hice. Sí, miradme. Yo voy con mi vaca súper feliz. Y ya un poquito más adelante nos conseguimos encontrar con el Enderman vagabundo. Este Enderman era un Enderman bueno. Se dedicaba a vagar por estas tierras. Andaba y andaba por todo el mundo intentando librar al mundo de la tiranía del Rey Enderman. Intercambiaba diferentes cosas por diferentes herramientas. Y Lía cogió una oveja que brillaba más que el sol. ¿La habéis visto? Era increíble. Tras mucho andar, por fin conseguimos encontrar la aldea de los Enderman buenos. Aunque estaban siendo encarcelados por diferentes tipos de Enderman invocados por el Rey. Había que tener mucho cuidado e intentar liberar a esta aldea. Día número 7 comenzó la invasión al poblado de los Enderman para liberarlo y hacernos su amigo. Recordad chicos, derrotar a los malos, salvar a los buenos. Y sí, quedaros con ese pollo porque va a ser muy importante para la historia. Ya veréis qué ocurre con ese pollo. Aquí tuvimos el primer encuentro con un Enderman arquero. Estos Enderman se dedicaban a utilizar, a ser la primera línea de infantería. Y a acribillar a todos, a disparos de flecha. Pero sucumbían de nosotros y me dio de botín pues sus flechas. ¿Qué me va a dar si no? Aquí había otro Golem Enderman. Estos tenían unos patrones muy raros ya que hacían un giro. Trucos muy extraños. Trucos Enderman. Y fijaros cómo se va. Luego vuelve, ataca. Es muy difícil. Así que por eso casi siempre estaba cubierto con el escudo. Porque había que tener mucho, mucho cuidado. Aquí metió un increíble salto. Luego me atacó. Me rompió el escudo. Me golpeó. Y casi me mata. Uf. Menos mal que conseguí salvarme. Después de eso volví a crearme otro escudo. Y estuvimos acabando con los diferentes Enderman arqueros que había. Fuimos metiéndonos poquito a poquito en el poblado. Para saber si de verdad eran buenas personas. Y sí que lo era. Absolutamente todo el poblado eran buenos Enderman. Y aquí estábamos hablando con el chamán. El jefe del poblado Enderman. Ya que me dijo que el rey había enviado a su esbirro. Y no le dejaban prácticamente ni siquiera salir de las casas. Después de esto volvimos a acabar con el arquero que estaba justo en el medio. El que vigilaba a todos. Y conseguimos hacerlo. Y ya por último terminamos también con algunos golen Enderman que había por los alrededores. Y conseguimos rescatar al poblado. Ya eran nuestros amigos, gente. Por lo que creo que va a tocar hacernos la casa muy cerca. Ya que tener amigos es bueno. Y sobre todo si son amigos Enderman. Y sí, Lía vino con una abeja. Él había cogido una abeja. Después de esto encontramos prácticamente dentro del poblado una cueva increíble con muchísimo hierro. A número 8 empezó Lía la construcción de la casa. Aunque luego tuvimos que tumbarla entera. Porque si os dais cuenta está un nivel por encima del agua. Pero bueno, ahora mismo éramos felices. Completamente felices. Eso sí, yo estaba sentadito en la orillita tranquilamente. Y del día número 9 al día número 11 empezamos a trabajar como si no hubiera un mañana. Aunque como he dicho tuvimos que tumbar toda la casa entera. Pero no pasa nada porque en un abrir y cerrar de ojos, chicos, han pasado ya los días. Y aquí ya estamos con mi casa full construida. ¿Qué os parece? ¿Os gusta esta casa? Como estáis viendo aquí hemos hecho también otro camino. Y ya está por el mismo nivel del agua. Para que podamos subir perfectamente sin ningún tipo de problema. Dos caminos para salir por donde nosotros quisiéramos. Y sí, estáis viendo que no sabemos de dónde ha aparecido ese gato. Esta, pues, porque sí. Y sí, ese es mi muelle. Donde nunca puse una barca. F por las barcas. En fin. Aquí dije, vale, voy a coger al gatete y nos lo vamos a quedar. ¿Cómo se va a llamar? Pues se va a llamar Michi el Michi. Por cierto, spoiler. No encariñéis con el gato, ¿vale, gente? Bueno, y esta era la parte de dentro. Aquí como estáis viendo, pues, Lee abrió la puerta. El gato salió corriendo. Nosotros no teníamos salmón. No teníamos nada. Así que, adiós Michi el Michi. Nunca se te volvió a ver. Día número 12, gente. Nuestra misión ahora es ir a la mina esa enorme. Y sacar... ¿Qué pasa? ¡Oh, comidita! Gracias, Lee. Y sacar todos los materiales que podamos para enfrentarnos al rey Enderman. Salto por aquí. Salto por allá. Y ahora... ¿Dónde hay agua? Eso es agua, ¿verdad? Cuidado. ¡Allá voy, Lee! ¡Tanananananan! ¡Eh! ¡Una horda de esqueletos me atacan! ¿Han de rentar lo que me tiran? ¡Sí! Se están peleando entre ellos. ¡Ja, ja! Ahora vamos a comer y vamos a sacar todo este hierro que para eso hemos venido aquí. Hay un montón, chicos, y vamos a exprimirlo al máximo. Después de pasar mucho tiempo en la mina, pues fuimos subiendo hasta volver a casa y con muchos materiales, mucho carbón y mucho hierro que encontramos. También piedra, pero a la piedra nadie le interesa, ¿verdad? Así que lo que hice fue repartir el carbón entre los diferentes hornos de la casa y el ahumador. Y no teníamos comida, así que probablemente tendríamos que ir luego, dejar todo el hierro fundiendo. Y pues como he dicho, ahora lo más importante es ir a por comida, también hacernos un huerto y sobre todo esperar a que se funda el hierro para hacernos la primera armadura. Día número 13, salimos de casa y encontramos un Enderman Titán, o un Titán Enderman, llámalo como tú quieras, que había sido enviado por el rey a controlar esta aldea, ya que había oído rumores de que todos sus esbirros habían sido derrotados. Lía, 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 ¿has visto lo que hay en el queridísimo pueblo? Sí. ¿El qué? Un momento. Es el Enderman Titán, seguro que el rey Enderman lo ha enviado. ¿Por qué sabe que estamos? Sí, porque sabe que estamos aquí y lo ha enviado para descubrirnos. Sabes que actualmente no podemos enfrentarnos a él, ¿verdad? Es prácticamente imposible, nos va a destruir, y más sin tener nada de armadura. Vale, lía, el plan es el siguiente. Tenemos que esperar a que... A que se... Ah, no, era el delfín. Qué lástima. ¿Qué le ha pasado al delfín? Se ha quedado atrapado. Bueno, el plan es hacernos la armadura de hierro e intentar enfrentarnos a ese Enderman Titán. Y así es como cogí todo el hierro que habíamos fundido y fui haciendo la armadura full de hierro tanto para mí como para Lía y que estuviéramos bien armados para la pelea contra el Enderman Titán. Le fui dando sus cosas y me armé. En el momento cuando salimos descubrimos de repente que el Enderman Titán había desaparecido por completo. No teníamos ni idea de a dónde había ido ni por dónde. Y lo más seguro era que el Rey Enderman lo había enviado para asegurarse de que es verdad que habíamos destruido a todo su esbirro, a todo su Enderman malvado. Y hablando con el jefe de la tribu Enderman de este poblado, me dijo que si me hubiera enfrentado a ese Enderman Titán hoy probablemente hubiera muerto. Así que era lo mejor dejarlo para cuando estuviera mejor equipado. Día número 14. La prioridad del día de hoy era que Lía construiría un huerto al lado de nuestra casa y yo los siguientes escudos para tener una mejora. ya que estábamos con los escudos esos de piedra que protegían bastante poco y resistían aún menos. Así que decidí pasar a los escudos de hierro, que eran mucho, pero que mucho mejores. Y después de esto le dejé a Lía su escudo y me dediqué a mirarla cómo terminaba el precioso huerto. Del día número 15 al día número 18 nos fuimos de exploración a buscar librerías. Sí. ¿De dónde la íbamos a sacar? Pues de algún poblado. Y en el camino nos encontramos un pilar enorme de obsidiana con un Enderman encima. Fue algo muy extraño. Y también nos encontramos otra casa siendo custodiada por guardia del rey Enderman. Así que no podíamos dejarlo pasar. Teníamos que derrotarlo y rescatar a los pobres Enderman buenos que había dentro. Pero otra vez sí. Justo en la parte izquierda había un poblado. Así que era un 2x1. Tuvimos que enfrentarnos a ellos. Y cuando los rescatamos nos dimos cuenta de que por fin salían de sus casas. Y corrían como Naruto, gente. Sí, miradlo. Está corriendo como Naruto. Pero están felices. Es que es lo importante. Y por fin salen de su casa. Ya que los guardias pues no les dejaban salir. Y pues como vimos que estaba oscureciendo prácticamente. Fuimos al poblado y en la primera casa nos metimos. Pusimos las camas y a dormir. Bien, gente. Por fin es de día. Yo me voy a coger esa cama. Vale. Es verdad. Me he vuelto a llevar la tuya. Toma. Pardí. Vale, chicos. Vamos a ver si podemos sacar algo interesante de este poblado. O no hay absolutamente nada. Vale. Un soporte para pociones. Sinceramente no lo quiero. Un cofre. Oh, manzana. Me vienen perfectas. Patatas y libros. Esto me viene genial. Ya que hemos venido a buscar libros. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, lo que hay aquí era lo que venía buscando y lo que me voy a llevar. Pues ocurre que prácticamente no tenemos diamante. Por lo que la mesa de encantamiento no nos la vamos a poder hacer. Así de sencillo. Pero bueno, vamos a ver que hay aquí. Vale, comida. Me viene genial. Más patatas. Perfecto. ¿Y esto qué es? Es más... No me digas que esto tira fuego. No me digas que esto tira fuego. Chicos, ¿lo probamos? A ver, ¿dónde hay un...? ¿Dónde está ese...? ¿Dónde está el Enderman este malvado? Aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, que tira fuego! ¡Uh! Esto me viene genial. Nos va a venir perfectísimo. Así que me lo llevo. Aquí probablemente no tenga nada. Y aquí dentro hay un cofre con más manzanita y pancito. Y tenemos unas crepas de hierro que no nos interesan porque... En fin. ¿Ha encontrado algo interesante? No. ¿Entonces? ¿Qué es una panza de hierro? No. O... Hay otro mini Enderman corriendo como... Como Naruto. Vale. Esto me lo voy a llevar también, chicos. Coge. Coge las manzanas. Día número 19. Voy a coger un poquito de agua, chicos. Ya que he visto una cueva enorme. Y vamos a meternos a buscar diamantes. Ya que aquí tenemos la obsidiana. Pues, para conseguir diamantes, hacerle un piquito y tener nuestra mesa de encantamiento. ¿Qué es eso? ¿Lía? ¡Míralo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lía! ¡Lía! ¡Me acaba de quitar mi espada! ¡Me acaba de quitar mi espada! ¡Toma fuego! ¡Toma fuego! ¿Te ha dado mi espada? ¡Que me la había quitado! ¡No te rías! ¡Me había quitado mi espada! Oye, por cierto. Esto se gasta muy rápido, ¿eh? Creo que lo voy a reservar solo para momentos importantes. Vale. ¡Lía! ¡Eh! ¡Eh! ¡Necesito! ¡Encontrar! ¿Dónde estaba esa cueva enorme que he visto yo? ¡Aquí! 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 ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Eh! Vamos a meternos aquí. ¿Para qué? Pues como he dicho, para buscar diamantes. Ya que aquí nos vamos a quitar muchas capas de encima y no vamos a tener que minar tanto. Venga, Lía, tírate. ¡Quito esto! Bien, gente. Pues ya hemos hecho una cueva. Estamos en la capa número 12, como siempre. Y voy a hacerme un piquito, porque es que se me ha quedado sin piquito. Y ya me voy a hacer uno de hierro, que no tenía ninguno. Y bueno, pues ahí hay más hierro. Tenemos bastante hierro, cosa que no quiero. Todavía no hemos encontrado diamantes, así que espero encontrarlos muy pronto. Porque seguimos aquí picando, picando, picando. Chicos, hemos encontrado diamantitos. Hemos encontrado diamantitos. Dos menas. Bueno, lo importante es dos menas. ¿Dónde está Lía? ¿Dónde está Lía? ¿Lía? ¿Lía? ¿Dónde estás tú? Pues en la mina. He encontrado diamantito. Diamantito. Aquí hay. Diamante. Voy a picarlo. ¡Eh! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Lía! ¡Ahí hay otro! ¡Sí! ¡Y carbono! ¡Y más diamante! Genial. Genial, genial, genial. Hemos conseguido cinco diamantitos. Al menos nos da para hacernos el piquito, ¿vale? Al menos nos da para hacernos el piquito. Voy a crearlo. Voy a coger este carbón que luego siempre viene. ¡Eh! ¡Que me había dejado otro! ¡Que me había dejado otro! ¡No me había dado cuenta! Vale. Lía. Eh... Voy a subir a la parte de arriba. Porque no voy a subir para abajo. Y... Vamos a ir a picar esa obsidiana y a volver, pues... Yo creo que ya a volver a... A casa de noche. Así que mejor pasamos la noche aquí. Vaya a ser que aparezca algún tipo de peligro. Lo que tardamos en volver a casa fue del día número 20 al día número 24. Y ya os dije que Lía siempre tiene ese pollo. Así que más adelante vais a ver qué ocurre con él. Y cuando llegamos al poblado descubrimos un nuevo tipo de Enderman. Un Enderman volador. La verdad que no sabemos muy bien qué hacía, pero era bueno. Lía. ¿Dónde se ha metido? ¿Aquí? Este Enderman está volando. Enderman, ¿quieres una manzana? He oído que a vosotros os gustan las manzanas. Toma. Pero ven. Ven. Mira lo que tengo. Toma. Se la ha comido. Toma otra. No la quiere, ¿eh? Mira, se está comiendo las manzanas. ¡Eh! ¡Soy el líder! Mira. Le han salido... En las muñecas como... Espérate. ¿Me seguirá? Espérate. Y si le digo que se... Le he dado manzana a dos... Sí. Y mira. ¡Lía! ¡Lo ha dicho enano! No, no, no. Es tu hijo. ¡Ah, pues! Dale manzana a dos... Claro, con las manzanas entonces... Crea un mini enderman. Crea un mini enderman. Y con... Ok. Vale. Bueno. Lía. Vamos a lo que tenemos que ir. Una vez en casa me dediqué a crear la mesa de encantamiento y también todas las librerías que no hacían falta. Concretamente 16 librerías. Pero como teníamos libros y madera de sobra ya que habíamos conseguida por el camino un montón de madera, pues las teníamos perfectas. Y sí. Lía vino con un mini enderman agarrándolo. Y lo encerró en casa. Lo que no sabía era que el mini enderman sabía abrir puertas. Hoy día número 25. Chicos, me acabo de despertar y voy a hacer lo que tengo que hacer. Que es poner ya lo que viene siendo la zona de encantamientos que ni más ni menos va a ser esta de aquí. Sí, sí. Así. Mirad qué bien va a quedar. Esta vez no es encima de la casa, pero bueno. Cuidado que no me equivoque como la última vez. Perfectísimo. Y ahora la mesa y nuestra zona de encantamientos. Chicos, por cierto, me he dado cuenta de una cosa. Estuvimos minando. No tengo lápiz lazuli. Lía, ¿quieres dejar al enderman chiquito? Que sabe abrir puertas. Que sabe abrir puertas. Lía. Que sabe abrir puertas. Por más que lo meta, va a seguir saliendo. No te vayas, ¿vale? Quédate aquí. A ver qué estar haciendo. Que se va a abrir puertas. Vale, Lía. Necesitamos encantarnos cosas. Y lo primero va a ser el arco, ¿ok? Arco encantado. Y después del arco encantado, la espada también. Necesitamos una espada para encantárnosla. Y la pilazuli. Así que nos tenemos que repartir. Yo voy a esperar a que sea por la noche y a matar a muchísimos mobs, ¿vale? Para conseguir todos sus materiales y sobre todo la experiencia, lo que más me interesa. Y tú vas a ir a la mina a por la pilazuli. Y así es como del día número 26 al día número 30 me dediqué a combatir todo lo que veía. Esqueletos, araña, enderman malos, creeper, enderman que me robaban prácticamente la espada y el hacha. Fíjate tú como ese. Pero una vez acabados con ellos te la devolvían. Así que no hay problema. Menos mal. Y de todo en combates épicos durante todos esos días solo fue farmear, farmear, farmear. Conseguir mucha experiencia para conseguir el nivel 30. Y a número 31. Por fin terminaron estas batallas tan intensas. Y fijaros. El pollo otra vez. Y allí al fondo el enderman chiquito corriendo como Naruto. En fin. Volvimos a casa. Por fin le abrí la puerta. Ya que Lía no podía abrir la puerta. Si no tendría que soltar al pollo. Y fijaros. Abrí la puerta. Y ahora ya no había un pollo solo. Había tres pollos. Ni uno ni dos. Sino tres. Vale Lía. Si puedes dejar de crear aquí un gallinero. Estaría muy bien. Ahora. Dame. ¿Qué? ¿Cómo se escape? Dame el lápiz lazuli. Que necesitan cantar. No. Dámelo. Vamos a ver cuánto hay aquí. 21. Vale. Perfecto. No. Espérate. Perfecto. No. Lía y el otro diamante lo tenías tú ¿verdad? Sí. ¿Por qué? A ver si Lía me da el diamantito. Vale. Thank you. Y ahora bien. Vamos a ver. ¿Dónde está la mesa de trabajo? Vale. Así que eso es a lo que te he estado dedicando a hacer prácticamente bien. Con los diamantes voy a hacerme la espada que es lo que voy a encantar. Vale. Vamos a ver qué sale. Filo 3. Golpeo y empuje. No sé Lía. ¿Crees que debería arriesgarme con filo 3? Venga. Algo mejor. Algo mejor. Golpeo 1. Empuje 1. Golpeo 4 otra vez. Pero no quiero golpeo. Vale chicos. Creo que esta es la última oportunidad. La última oportunidad. Por favor. Algo bueno. Algo bueno. Empuje 1. Golpeo 2. Filo 4. Vale. Vale. Filo 4. Filo 4. Con esta nos quedamos. Era la última oportunidad porque si no tendría que volver a farmear otra vez. Así que nos vamos a quedar con filo 4. Dime que ha salido con muchas más cosas. Filo 4. Empuje 2. Y rompibilidad 3. Bien. Bien. Día número 32. Y lo primero que hice fue coger más comiditas para mí y para Lía. Y cuando salimos nos dimos cuenta de que el Enderman Titán había vuelto por órdenes del Rey Enderman. Pero esta vez no teníamos ningún tipo de miedo. Y vamos a ir a por él. Lía ha vuelto. Y esta vez no estamos como antes. ¿Estás preparada? Ten mucho cuidado. No sabemos. Cuidado. Ve. Yo te aviso que venga a... Me estás siguiendo, ¿verdad? Sí. Que venga a pelearte a algún sitio. Eh, cuidado Lía. Métete en el agua. ¿Cuánto te ha quitado? Tres corazones. Vale, vale, vale. Full armadura. Cuidado, eh. Venga. Nada. Baja el agua. Se está fijando en ti. Me gusta el agua, eh. ¿Y si le tira el agua? No, no, no. Cuidado, cuidado. Tira el agua. Ya está. Ha tirado esto. A ver. Ha tirado 5 Titan Hives. Hemos conseguido destruir al Enderman Titan. No ha sido tan difícil como pensaba, la verdad, eh, gente. No ha sido tan difícil como pensaba. Pero el rey Enderman no tenía reservada una sorpresita, ya que envió a muchísimos de estos Enderman Titanes a invadir el poblado y a intentar destruirlo. Teníamos que protegerlos, chicos, a toda costa y no dejar que estos Enderman Titanes lo destruyan. La verdadera batalla empieza aquí. Hay que salvar al poblado. Hay que salvar al poblado. Aquí creo que hay uno. Sí, vale. Lía, recuerda que le da miedo el agua. Es decir, si está en agua... ¿Cómo? Aquí. Aquí estaremos a salvo. Vale, igualmente... No, suéltame. Me acaba... De levantar... Eso es lo que quiero alejarme. Me queda poco, Enderman Titan. Bien. Vale. No creo que muera de la caída, eh. Corre el agua. Ahí está. Vale, voy a comer. Cuidado que igualmente... No te pongo en el fuego. No. No me no me... Au. Se está fijando en mí. Tú puedes golpearle tranquilamente. Se está fijando en mí. Dime. Sí, claro. ¿Has visto su... Su brazo? Mira, desde aquí ya me dan. Tranquilo. Yo os salvaré... De... Quien sea. Ya está. Se acabó. Se acabó la invasión. Creo que sí, eh. En el día número 33 me dediqué a crear la armadura full de Enderman con los materiales que habían soltado estos Enderman Titanes y la verdad que estaba increíble y protegía bastante bien y daba un efecto especial por la noche. En el día número 34 intenté encantarme el arco pero no me salía nada que me gustara. Y me acabó... Eh, no, 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 estos... No, estos... ¿Y estos cuáles son? No, 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 no. No sé por qué te llamaba yo. Oye. ¿Y ese hacha? ¿Lo has tirado tú? Sí. Ese ha sido el karma. Por estar viéndome del visto ha venido un zombie a pegarme por... Por la espalda. Vale, chicos. ¿Qué quería... Quería decir... No, este... Este... Este sí es el que... El que quita cosas, eh. Cuidado. ¡Míralo! ¿Para? Sí que te pego con el... Con la espada. Gente, a ver si... Puedo decir lo que os quiero decir. Que no me sale... No me dejan... ¿Dónde está mi hacha? ¿La tienes tú, Lía? Ah, vale. Puede que la tenga yo. Vale, chicos. Lo que os quería decir es que mirad al tener... Cuidado con el excreto. Mirad al tener este traje entero. Me da visión nocturna. Súper salto. Velocidad y resistencia. Está increíble. Aunque no sé si es solo por la noche o... O cuándo. Por cierto... ¡Eh, Lía! Por la noche salen. Mira. Mira el Enderman... Anciano. Voy a destruir ese Creeper que... Por cierto, ¿cuánto empujo tenía en este arma? Empuje 2. Me voy a casa con mi super velocidad. Mira, mira. ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo la flecha, papá? Mira cómo esquivo la flecha. Vale. Vale, ahora ya. Estando a salvo en casa... O eso creo. He llegado. Vale. El arco. Infinidad o poder, por favor. Alguna de esas. Poder 4, infinidad. Poder 3, no. Poder 3, no. Lía, yo esto no lo quiero. Yo quiero infinidad o poder. Venga. Chicos, esta es la definitiva. Y rompibilidad 3, no. Vale. Gente, volvemos a gastar... Volvemos a gastar... Otro nivel. Venga, esta es la decisiva. La definitiva. Poder 2. Retroceso 1. Chicos. Lía, me arriesgo con irrompibilidad, eh. Me arriesgo con irrompibilidad 3. Si me toca infinidad o poder... Buah, increíble. Poder 4, irrompibilidad 3, infinidad y fuego. ¡No, no, no! No, 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 no. 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 Madre... Madre mía, qué arco. Este es el arcazo, Lía. Pero bien. ¿Cuántas flechas te han disparado, Lía? ¿Cuántas flechas te han disparado? No sé. No sé. ¿Quién te hizo suerte a mi confre? Qué suerte es ya el confre, Lía. Pero no lo sabes. Vale. Que llevo cosas importantes, tal. Cuando salgamos de progresión, ahora sí, me lo llevo. Ya, ¿y a qué velocidad va? A velocidad. Ah, bueno. Hasta el momento en el que te peguen un flechazo y no te puedas defender ni puedas hacer nada. Sí, me voy a partir rápido y me pongo pum pum. A ver, prueba a soltar el cofre. O sea, coge el cofre. Ve con él, suéltalo y yo te intento golpear como si fuera un enemigo. A ver qué tan rápido puedes protegerte. Venga. Te voy a pegar con el hacha, no con la espada mamadísima. Venga. De repente tú estás por ahí y tú me ves de frente. Soy un mob. A ver. Y aún así he fallado dos golpes. Ey, 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 no me pegues. Que me voy a dar como el compro. El compro es importante. Entiéndelo. Adiós. Vale. Bueno, pues ya está. Día número 35. Chicos, estamos aquí en la casa porque hay un Enderman muy extraño. El día me ha dado un escudito. No, pero hay un Enderman que te habla y que encima pega mucho. ¿Dónde está? Y así es como del día número 36 al día número 50 decidimos irnos al End a buscar al rey Enderman para poder derrotarlo. Pero la verdad es que hubo una gran sorpresa. Lo primero fue que encontramos la entrada a las catacumbas. Sí, unas catacumbas en el End que nos llevaba a un gran botín y un laberinto muy misterioso. Aunque para nuestra mala suerte el botín la verdad que no era nada del otro mundo. Aunque teníamos que ir con cuidado porque había diferentes tipos de enemigos en este nuevo enreinado por el rey Enderman. Y de aquí lo único que conseguí fue una manzana dorada. Fue lo único que más me interesó. Y allí había algo muy extraño. No sabía si era una trampa. Por eso iba tan lento y teniendo tanto cuidado. Pero me di cuenta de que no. Simplemente era un arbolito con una especie de... Llamémoslo mariposa del End. Nada más. Y detrás de esto había un cofre que para nuestra desilusión solo tenía una perla de Ender y una manzana normal y corriente. Encontramos diferentes tipos de enemigos dentro del laberinto. Pero no eran muy complicados. También es de decir que teníamos una espada muy muy cheta. Encontramos también una torre en el End. Y pensamos que este era el sitio donde se escondía el rey Enderman. Aunque él parece ser que era bastante más listo que nosotros. Y en este momento estaba haciendo otras cosas que más adelante vamos a descubrir. Y sí, son muy pero que muy malas. Aquí fuimos atacados por esta especie de... No sé deciros qué son, la verdad. Son esa especie de plantas carnívoras chiquitas Enderman. No lo sé. Y como siempre otra desilusión más. Porque este cofre solo tenía libros. Vaya F de sitio. Después de esto subimos muy pero que muy alto. Porque la torre era muy grande. Y otra vez más fuimos altamente troleados. Porque no había absolutamente nada de botín. No había cofres. No había enemigos en la torre. No había nada. Y solo era subir, subir y subir. Para que no hubiera nada. Vaya troleada de torre. Día número 51. Bajamos la torre ya que la noche anterior la pasamos allí. Y encontramos un cofre de Ender. La verdad es que no teníamos ni idea de quién lo había puesto ahí. Y sobre todo si era un cofre trampa. Así que estaba mirando todo el rato y teniendo mucho cuidado. Y cuando lo abrí descubrimos que había una espada llamada Nightfall Sword. Pero la verdad es que la mía era muchísimo mejor que esa doble troleada. Día número 52 al 98. Pasó lo más random que nos podía haber pasado. Y es que nos perdimos completamente en el End. Y vagamos mucho hasta que por fin volvimos a encontrar el portal para llevarnos a nuestro mundo. Madre mía. Y sí, Lía, escóndete. Escóndete ahí. Que madre mía lo que nos ha costado volver a nuestro mundo. Día número 99. Pero hemos vuelto a casa. Así que no pasa absolutamente nada porque... ¿Qué ha pasado aquí? Nuestra casa. El poblado en el que protegíamos a los Endermans buenos. ¿Hay supervivientes? Hay uno. Por allí. Creo que por allí hay más supervivientes. Nuestra casa. Lía, ¿dónde está el Enderman anciano? Nuestra granza. Nuestra casa. Todo. Es el pollo mío. Al menos se ha salvado uno, ¿no? Dos, qué lindo. Sí, mira, el otro está... Está corriendo encima de la librería. Vale. Se lo puso de la cabeza. Lía. Ven aquí. No, te lo has quitado de la cabeza. Ven aquí. ¿Y cómo la vas suelta? Desde el hecho. A ver, muévete. Esto es lo que yo veía. Tiene un pollo en la cabeza, Lía. Aquí arriba. Tiene un pollo en la cabeza. Voy a poner el otro. Voy a poner el otro y te lo pongo a ti. Es decir, lo tomo un pollo en la cabeza. Aunque esto me lo ve a mí. Aquí está el otro. Yo lo veo volando, pero vale. Supongamos que está en mi cabeza. Bueno. Lo mismo que a ver. Tú lo veas. Día número 100. El rey Enderman había vuelto para enfrentarse a nosotros. Y esta vez iba a acabar con él y su reinado del terror. No vas a volver a hacerle nada a mano a los Enderman. Y menos al pobre poblado de Enderman bueno. Que solo han... ¿Dónde está Lía? ¿Cómo detrás? Yo no veo nada. Wow. Wow. Y cuidado. Está viniendo. Ahí está. No. No. Cuidado. Cuidado con los clanes. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? Corrible. Déjame. ¿Qué? Vale. Va por mí. ¿Dónde está? Aquí atrás. Vale. Lía. Lía viene a por mí. Viene a por mí. Necesito. Vale, protegerme. Necesito protegerme. ¿Vale a por mí ahora? Vale. ¿Me ha pegado el cabal? Tengo una idea. Lía, al agua. No, me está hablando un Enderman. Sí. Sí. No, me ha pegado el cabal. Cuidado con el cabal. Cuidado que te lanza a mover. ¡Veo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Eh! No veo. ¡Veo! Detrás, detrás. Tú quedas dentro del agua. ¡Wow! ¿Te le escucha el agua? Sí, pero solo para golpear, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Dónde está? Vale. Tengo que comer más porque me estaba dejando casi frío. Oh, vale. El truco es... El truco es acabar con los clones. El truco es el agua. Cuidado. Tengo que comer más. Cuidado, cuidado, cuidado. Uno de los clones es... Sí, sí le disparo. Ten cuidado, Lía. No le gusta el agua. Sí le da. Lía. ¿Ya, ya? ¡Eh! ¡Eh! Lía, que no... ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Ya? ¿Has visto cómo había estado el zombie? Sí, lo he visto. Es de la sota que al final yo creo, ¿eh? Sí. Es que realmente me podía haber levantado por los aires, ¿lo sabes? O sea, que llegamos hasta... O sea, en suelo. Llegamos a estar en suelo y nos mata. Sí. Mira, mira, y esto su... ¿Su qué? Su... 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 Su...